...a nuestra candidatura, tenemos la suficiente como para seguir adelante en esta carrera. Ahora, ¿cómo ve la inhabilitación del primer lugar de asumar a candidato a la presidencia, pero se ha habilitado como el segundo vicepresidente? Bueno, más allá que no me compete hablar del trabajo de la Junta Electoral, creo de que todos y cada una de las personas que quieren hacer parte de una institución deben revisar los estatutos para ver si compren los requisitos para ser parte. Y segundo, quienes quieran aspirar a ocupar algún cargo directivo, con mayor razón aún. El estatuto establece tres formas de proclamación. Una, por sector, todos los miembros del sector deben de manera unánime ser proclamadas. Por provincia, todos los miembros de la provincia deben de manera unánime proclamar. O por 12 delegados, es decir, delegados son asambleístas de diferentes sectores o provincias que se juntan y proclaman una candidatura. Entonces, entiendo que la proclamación del señor Reynero Vargas por la provincia cordillera es incompleta. La provincia cordillera tiene un presidente y siete secciones municipales que deben firmar la proclamación. Y la proclamación que él presentó no contaba con todas las firmas que establece o que tiene esa provincia. ¿Pero es legítimo ir con un solo candidato? El señor Rómulo Calvo fue candidato sin contrincante. El estatuto establece las formas para ser candidato. Si hay uno o más candidatos que cumplan los requisitos, eso lo establece la Junta Electoral. En este caso, nadie cumplió más que mil personas. ¿Hay una situación que se está incomodando? ¿Por qué es lo que se está dando, se está hablando, en el sentido de que se cumple o no se cumplen los requisitos? Por ejemplo, Reynero denuncia que hay discriminación en el comité hacia su persona. Manipulación también. Yo les acabo de explicar cómo se hacen las proclamaciones. Creo que es bastante claro. Así lo establece el estatuto. Yo no entiendo cuál es la discriminación si por lo que entiendo y por lo que argumenta la Junta Electoral no se ha cumplido el estatuto. Eso no es discriminación, eso es cumplimiento de la norma. Y entiendo que el comité Pro Santa Cruz y los comiteístas exigimos siempre el cumplimiento de la norma. Flaco favor, le estaríamos haciendo a nuestro trabajo si no queremos cumplir la norma. ¿La manipulación han denunciado también? ¿Por qué se pone en duda ya en esta recta final el trabajo de la Junta Electoral? Reitero. Quienes denuncian deberían ser lo bastante frontales y de ser específicos a qué se refieren. La forma de proclamación está claramente establecida. Y lo que ha argumentado la Junta es que el señor Reitero Vargas no cumple con cómo se establecerá la proclamación. Si no cumple la normativa, ¿cuál es la manipulación? ¿Cuál es la discriminación? Me pregunto yo. Entonces, pero no me corresponde a mí juzgar. Corresponde que quien denuncia explique a cabalidad por qué argumenta eso. Ahora, Branco Marinkovic, quien también fue presidente del Comité Pro Salta Público, incluso él ha salido también a quejarse y a criticar las acciones de la Junta Electoral en todo caso. Yo creo que el señor Marinkovic se ha olvidado de cómo está el estatuto, producto de que ya mucho tiempo está alejado del movimiento cívico, por razones obvias, persecución y demás. Pero, bueno, habrá que preguntarle a él en qué se basa. El estatuto es claro. Hay que cumplir el estatuto. Eso es lo que manda la norma. Demasiado tecnicismo, decía, y hay que cuidar la institucionalidad del ex presidente del Comité Pro Salta Público. No es tecnicismo, es cumplimiento de la norma. O sea, todos los días del año el Comité Pro Santa Cruz le reclama al gobierno el cumplimiento de la norma y ahora, porque alguien quiere ser candidato, tenemos que romperla. Discúlpenme, la norma está hecha para cumplirse. El Comité Pro Santa Cruz siempre defiende y exige el cumplimiento de la norma. ¿A qué estamos jugando? Un doble discurso que expliquen quiénes hacen estas denuncias, argumentan este tipo de situaciones, qué es lo que buscan. Yo no entiendo, la verdad. ¿Primero vez que se vea esta situación y en estas elecciones o hay muchos intereses? Yo estoy siete años, casi ocho, en el Comité Pro Santa Cruz y nunca he visto este tipo de situaciones. Ni siquiera la señora Vizcarra, que enfrentó a Luis Fernando Camacho en su momento, más allá de algunas denuncias que hizo, se llegaron a este tipo de situaciones. La señora Vizcarra cumplió con los requisitos y fue candidata. Yo reitero, la norma está hecha para cumplirse. ¿Para qué vamos a ponerle adjetivos o buscarle vueltas al asunto? ¿Se cumple o no se cumple la norma? Yo soy presidente de la Junta Electoral de otra institución. Y la Junta Electoral lo que tiene que verificar es el cumplimiento de la norma para habilitar o no a quien quiera ser candidato a alguna competencia de la escuela.